¡Policía! 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 La agencia tributaria en una operación conjunta de la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal polaco-danesa presuntamente dedicada al tráfico de drogas desde España hasta el resto de Europa. Las investigaciones dieron comienzo en verano de 2020 cuando los agentes obtuvieron información confidencial acerca de una mujer de origen colombiano que estaría residiendo en Marbella desde hace décadas y que estaría preparando un importante envío de cocaína desde Sudamérica hasta nuestro país. La operación Driada ha permitido incautar 200 kilos de marihuana con destino a los países nórdicos y tras más de dos años de investigación se comprobó que los miembros de la organización a través de una ciudadana colombiana residente en Marbella trataron de establecer una línea de envío de estupefacientes desde Colombia a los Países Bajos. Estaba conformada por personas de origen polaco que no dudaban en emplear la violencia a la hora de llevar a cabo sus acciones ilícitas. Además, estaba liderada por un ciudadano de origen danés que contaba con un amplio historial delictivo en su país de origen. Al frente de esta organización formada por ciudadanos polacos, algunos de los cuales tenían antecedentes penales, figuraba un ciudadano danés afincado en Barcelona, también con un amplio historial delictivo.